Gracias. Este bautizo a la biblioteca con el nombre de Dolores es un acto de justicia, o sea que es simplemente reconocer a la persona que durante tantos años dirigió esta biblioteca, la organizó, la cuidó, la animó y la convirtió en algo vivo. Este homenaje a una de sus trabajadoras más emblemáticas es a su vez un homenaje a quienes han mantenido esta casa. Con su labor esas personas han hecho posible y hacen posible que instituciones como esta sigan funcionando.